Gabriel Agustamante, la asistente. ¿Uno no hay? ¿Qué ha pasado con Gabriel? ¿Sabe algo? Nada. ¿Y dónde está Lizzy? ¿Tampoco no está? Buenos días, Lizzy. Ah, Lizzy, la baby, aquí había estado. ¿Sirley? La anterior vez no vino a Shirley. Ahora tampoco. Y en eso, Fía siempre puntual, ¿no? Muy bien, Inés. A ver. Vamos a empezar a grabar la reunión. Aquí cierro la grabación. Perfecto. ¿He subido todas las grabaciones o no? Sí, Lizzy. Está el día, ¿no? Listo, no hay ni aquí la reglas. Y es IP09. Perfecto. Ángela Rodríguez se fue. Está bien. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Hola. Sí, licenciada. Ya se ve el Excel, ¿no? Es otro ejercicio de documentos por cobrar documentos despontados. Aquí estamos, a ver. Aquí hicimos el ejemplo con Manuel. Con Manuel ya sonamos, ¿no? Si me prestas 36.000 al 12% mensual, ¿cuánto es el interés mensual? Aquí está, 36.000 por 12% el interés diario. ¿Y cuánto ganas? Cada día ganas. Pero ¿cuándo recibes? Recibes a fin de mes. Cada día ganas 144. Está bien. El primer día, 144. El segundo día. Al segundo día ya has ganado 288 y así. Pero ¿cuándo cobras? A fin de mes, ¿no? Entonces, cada día tendrías que decir, intereses por cobrar, 144. Hay intereses ganados, 144. El primer día. El otro día, interés por cobrar, interés ganado, 144. Ya tendrías 288. Entonces, pero, eso es por razonamiento lógico. Sin embargo, las empresas los registras hacen periódicamente. Y por eso hicimos aquí un ejemplo. El capítulo 11 de agosto de 2020 se venden mercaderías a Manuel. Acompañé Manuel por 15.000. Porque es acrédito firma una letra de cambio incluyendo intereses. Y hemos hecho el registro. ¿En base a qué? En base a este análisis. La letra de cambio, 15.450. Que corresponde a la venta, 15.000. Pero sin interés, 450. Cada uno de estos tiene su IVA, ¿no? Su neto, 87%. Y su IVA, 13%. 87%, 13%. Y entonces, en base a esto, hemos hecho el registro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí está claro? Este grupo no habla, no habla este curso. Sí. Ah, María Fernanda. Ah, María Fernanda, Sandrana, también ella participa a veces, ¿no? Muy bien, María Fernandita. ¿Te gusta razonar, te gusta el razonamiento financiero, María Fernanda, o no? Me encanta. ¿Qué? Me encanta el análisis. Esa es tu respuesta, es muy afinada. Es excelente tu respuesta, ¿no? Bueno, entonces, como te encanta eso, vamos a hacer esto. Vamos a decir que en fecha, la venta era aquí, en fecha 11 de agosto, en fecha 29 de agosto de 2020, se descuenta la letra de cambio El banco Visa, pues el banco Visa, que cobra una tasa de interés el, no sé, 15% anual, con breos. Y bolivianos, pues, 58, para no ser la misma, por barrios. Listo, entonces, aquí vamos a hacer lo que no le gusta a María Fernanda, ni a ustedes, ¿no? Vamos a hacer nuestro razonamiento financiero. Por suerte, ustedes estudian ingeniería financiera y les encanta hacer este razonamiento financiero. A ver, lo vamos a hacer con calma, como ya hicimos anteriormente también. ¿Ya? Lo vamos a hacer con calma como hicimos anteriormente. A ver, quiero ver qué hicimos anteriormente. Ah, hasta esta cosita hemos hecho. A ver, copiar esto. Aprovecharemos los desventajos y listo. Las herramientas financieras, análisis financiero, etcétera. No hay problema. Ahí está. ¿Cuándo hemos firmado la letra? ¿Cuándo se ha vendido? 11 de agosto, ¿no? 11 de agosto. Aquí está. Fíjense qué lindo aquí. 11 de agosto de 2020. Aquí vamos a tener la fecha de descuento. Perdón. Ups. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Pegar. Aquí les dije la fecha de descuento el 29 de agosto, ¿no? 29 de agosto del 2020. Ahí estamos. A ver, vamos a ver cuánto es la fecha de vencimiento. Vencimiento. ¿Está Manuel aquí o todavía no está Manuel? ¿Qué le dice? Bueno, ya. Hola, Manuel. ¿Estás despierto, Manuelito? Sí, le dice. Bien, Manuel. Agosto. ¿Por cuántos? ¿A cuántos días era la venta? A 90 días creo que era, ¿no? Firma, letra de cambio. Sí, 90 días. Y se ha vendido el 11 de agosto. Entonces, de agosto tenemos 20 días. Septiembre 30. Octubre 31. ¿Cuántos días ya son aquí? 81. Entonces, aquí faltan 9 días. Entonces, ya se dan cuenta ustedes por este simple razonamiento análisis que la fecha de vencimiento es el aquí está 9 de noviembre. ¿Ok? Aquí estamos bien. Vamos a seguir con lo que no les gusta a ustedes. A ver, ahora sí vamos a hacer el razonamiento sobre intereses. Aquí todo nos gusta pensar, ¿no? A ver, vamos a pensar sobre los intereses. A ver, total intereses lógicamente aquí va a ser sin el IVA porque el IVA es un monto recuperable, ¿no? A ver, ¿cuál interés es sin el IVA? Un momentito. ¿Me están siguiendo, no? Sí, licenciado. total sin IVA, fíjense, esto es para 90 días. 90 días. ¿Qué hacemos? Nosotros aprovechando el Excel, simplemente vamos a hacer la referencia de celdas. Ahí está, 391. ¿Sí? Entonces, interés por día, facilito, más 621,50 dividido entre 90. El interés por día, 4 volvían, 35. ¿Sí? Ok. Aquí, periodo en el que la letra de cambio de cambio estuvo en la empresa. ¿Cuándo se ha descontado? Está copiar. Pegar. ¿Se ha descontado cuándo? Les he dicho, el 29 de agosto. Entonces, del 11 de agosto al 29 de agosto son 18 días. Aquí me faltó poner, no me avisas, señor Sofía, aquí me faltó poner días. ¿Sí? 18 días. Aquí decimos entonces, en la próxima, entonces, interés ganado, intereses ganados, no, intereses ganados, intereses ganados en 18 días, entonces, entonces, es igual a más 18 días por 435. Entonces, la empresa ha ganado, pero no ha cobrado intereses por 7830, que corresponden a los 18 días que la letra de cambio ha estado en poder de la empresa. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué vamos a decir? Seguimos con este razonamiento, así, aquí, en esta modalidad virtual, aprovechando el Excel, lo estoy diciendo con más detalle que en las clases presenciales. En las clases presenciales, a ustedes les hago Calcular Calculing y yo anoto la piezada, pero ahora me ha parecido interesante esto. A ver, periodo que el banco cobrará intereses. ¿En qué, por qué periodo el banco va a cobrar intereses? Aquí estamos, ¿no? Sí. ¿Vamos a tener aquí? Ahí está. Copiaremos todo eso. Qué lindo. Si eran 20 días y 18 quedan, solamente van a quedar dos días, ¿no? Ahí está. Entonces, el banco va a cobrar intereses 72 días. Perdón, no. Miento, miento, no quiero hacer eso así, no quiero pintarlo. Simplemente quiere ser lo más pequeño, nada más. El banco, entonces, va a cobrar interés por 72 días. Proporcionalmente de los intereses de la letra de cambio corresponden a 72 días. Bolivianos, fíjense aquí, más, si por 10, 435, por 72 días, ¿cuánto va a ser? 313.20. 313.20. ¿Sí? Entonces, la empresa está dejando de ganar intereses en estos 72 días por 300, un ratito, 313.20. Si subamos 78 más 313.20, nos va a dar 391.50. A ver, fíjense, ahí está, 391.50. Está bien. Listo. Inés, Sofía, ¿estamos de acuerdo? Sí, necesito. Bien, señorita, con estas referencias calculamos el producto neto. ¿Qué vamos a decir? Importe total letra de cambio. El importe total de la letra de cambio son los 15.000, etc. No vea, aquí está. Importe total de la letra de cambio 15.450. Y ese es un dato que tenemos. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir aquí? Ya saben, para el importe para el producto neto menos, ¿qué cosa? Gastos bancarios. Listo. ¿Qué gastos bancarios tenemos? Este lo voy a subrayar. Hay más bonito. ¿Qué gastos bancarios tenemos? Tenemos intereses. ¿Qué tasa de interés? Aquí voy a recordar lo que les dije. 15% anual. Interés es 15% anual sobre sobre 15.450. Y veremos en 72 días. Para eso hemos calculado, ¿no? ¿Esta? ¿Qué vamos a decir aquí? 15.450 por punto 15 por 72 dividido entre ¿está bien? 365 días. Ya está. Los intereses que corresponden entonces son igual a 457.15. A ver, se pasaremos con ustedes que son expertos en números. es 72 15.450 por el 15 por 115 por 72 días entre 365. Ya está bien. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, no, señoras, señoritas? Varios. Ahora les dije 48, creo, ¿no? No, 58. 58. ¿Listo? Entonces, el total de gastos bancarios ¿cuánto es? Aquí. Aquí está más, 457 más 58, igual. Ahí está. Y que tenemos que aquí la diferencia es el producto neto. 15.450 menos 515, etc. Echa el producto neto. Ya hemos visto en el ejercicio anterior algo similar, ¿no ve? Aquí decimos simplemente producto neto. ¿Hasta aquí está claro? ¿Listo y también no está claro? ¿Hasta aquí? Está claro, ¿Listo? Y como se callan ni respiran siquiera, ¿no ve? Están los micrófonos. Licenciado, una preguntita. Sí. ¿Por qué se, o bueno, ¿para qué se calcula el importe de 78.30 y 313.20? Más arriba. ¿Para qué? Ahora sí. Para esto. Calculo del resultado. El descuento. En esta operación de descuento que incluye intereses, vamos a ver si esta operación ha resultado en forma neta como un resultado, como pérdida o ganancia para la empresa. ¿Ya? ¿Y qué vamos a decir? Bien tu pregunta, a ver. Intereses de la letra de cambio. Obviamente que aquí tiene que ser sin IVA, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el IVA es un concepto que hemos dicho varias veces es un concepto recuperable. ¿No ve? Ahí está. ¿Cuánto es? Aquí está. 391,53. Ahora, intereses ganados en 18 días serán, a ver. ¿Es ganarse en 18 días? Aquí está lo que está preguntando, 78,30. saldo de intereses para descuento. Y aquí está esos 313 que están anotados ahí arriba. Ahí está, ahí está 313. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros financieramente, mediante la utilización de nuestras neuronas financieras, decimos estamos dejando de ganar por 72 días 313.20 bolivianos. ¿Y eso lo vamos a comprar con qué? Con los gastos bancarios. Gastos bancarios. ¿Qué sucedió? Aquí escribí mal, ¿no? bancarios. Vamos a comprarlo con los gastos bancarios, ¿ya? ¿Qué tenemos como gasto bancario? ¿Qué tiene 13? Tenemos intereses. ¿Cuántos son los intereses? Lo estamos viendo. 257,15. ¿Qué más tenemos? Varios. ¿Por cuánto tenemos varios? Están viendo. Varios tenemos por 58. pero sabemos que estos varios tienen IVA y que el IVA es recuperable, que el IVA no es gasto, ¿no? Menos, aquí está, el IVA, en este caso es el IVA, directamente diremos crédito fiscal. ¿Cuánto es el IVA crédito fiscal? 58 por punto 13. 754. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuántos son los gastos varios netos de IVA? Los gastos varios netos de IVA son 58 menos 754. 50 46. ¿Listo? Por lo tanto, los gastos bancarios, así como gastos sin el IVA, totalizan 417 más 50 46. 50 761 son los gastos bancarios totales netos de IVA. ¡Ups! Aquí otra vez vamos a nuestras neuronas financieras y decimos nosotros todavía tenemos que ganar intereses de la letra de cambio de 313. 20 20 y todos los gastos bancarios suman más que lo que tenemos que ganar. Entonces aquí en este ejemplo lo que ha sucedido es de que aquí un ratito de que lo que ha sucedido aquí es de que hay una pérdida en descuento ¿sí? En este caso hay una pérdida en descuento de la letra de cambio y eso decimos pérdida en descuento de la letra de cambio para eso era ¿entendió la maravilla que hemos hecho? ¿Ahora sí? Ahora sí y aquí les voy a recordar aquí les recordaré recordarles que las pérdidas se cargan en invences les he dicho ¿no ve? se debitan se anota en el debe las pérdidas así es ¿no ve? Listo con este recordatorio con esta este razonamiento ahora sí vamos a hacer el registro en fecha de descuento que es el 29 de agosto si no hacemos estos cálculos vamos a estar adivinando vamos a hacer nuestro asiento 2 y esto va a ser el 29 de agosto el 29 de agosto un ratito nuestro 102 en primera instancia es por la operación de vengada ¿cuál es eso? esta ganancia en 18 días se ha ganado intereses por 78 30 primeramente registramos eso aquí intereses ganados ¿cuántos se ganó en 18 días? ¿por qué? porque tiene que haber cronología en los registros ¿no ve? en 18 días se ganó 78 30 ahí está pero como aquí tenemos que aprender una operación especial desde vengado decimos ¿y de dónde vamos a sacar el 78 30? no hay problema vamos a sacar o vamos a aplicar a la cuenta intereses diferidos ¿por qué? porque todo el monto de los intereses en esta cuenta ¿no? intereses diferidos entonces vamos a disminuir de intereses diferidos esto que corresponde a los 18 días ¿ya? y nada más este es el primer registro que por cronología saben ustedes que contabilidad se ocupa de efectos de registro cronológico ordenado etc ¿no ve? ya está gruosa registro de vengado registro de vengado intereses ganados en 18 días se gana pero no se cobra lo que habíamos hablado con Manuel ¿no ve? se va a cobrar a fin de mes pero en este caso ha habido otra situación especial que se ha negociado por el banco el descuento de esta letra pero igual porque se ha ganado en 18 días hay que registrar ¿por qué? porque es lo correcto ¿no ve? ahora sí y después de registrar este interés ganado lo que corresponde en esta misma fecha el 9 de agosto es preparar el asiento 3 en nuestro ejemplo ¿qué sucede? descontamos si descontamos tenemos el cargo en la cuenta del banco Visa ¿cuánto nos carga el banco Visa? nos carga el producto neto 14.934 etc ¿sí o no? todavía tenemos que eliminar el saldo de la cuenta intereses diferidos ¿todavía tenemos que eliminar el saldo de la cuenta de intereses diferidos? vamos pegar ahí está ¿por qué monto vamos a eliminar intereses diferidos? porque lo que corresponde a los 72 días 31320 ¿qué más tenemos? tenemos aquí el IVA crédito fiscal por los gastos varios la empresa se favorece 754 ¿qué más? ah aquí les he hecho recordarles que las pérdidas se cargan se debitan aquí tenemos entonces pérdida en después ¿cuánto hemos perdido en esta operación de descuento hemos perdido 194 41 ¿qué más tenemos? no tenemos nada más y cuando descontamos creamos una nueva cuenta que se llama documentos descontados ¿por qué? por el valor nominal de la letra más el valor nominal de la letra es 15450 no tenemos nada más vamos a sumar el debe ups qué lindo hay hay ya sumamos el haber ya está ya está nuestro asiento nuestra glosa complementamos aquí es más fácil las clases presenciales hasta más lo que va a ser escribir registro producto neto y resultado del descuento de la letra de cambio Inés Sofía ¿se entendió? sí hay que ser cuidadosos hay que ser metódicos generalmente ya les he dicho no tenés mucho tiempo para resolver estos problemas y si no tenés mucho tiempo las cosas vamos a hacerlas con calma las sonando etcétera ¿para qué? para no volver a hacer ¿dónde está mierda? ¿qué ha pasado? no hagan con calma así su hábito ¿está claro esta hora sí o no? ah me falta esto ¿no? nadie me dice de ustedes que subraya las cuentas qué barbaridad ok estoy viendo aquí las hojas no hay nadie Lizia Dabeiba Kendi Lizai Inés Sofía Josep Alejandro Manuel Montesinos María Fernanda Z y 68 más ¿por qué? somos 76 listo ¿alguna pregunta sobre esto? hemos hecho dos ejemplos ¿no? este es documentos un momentito aquí esta hoja dos es voy a cambiar el nombre estos son los documentos con intereses ¿sí? ahí está entonces hemos hecho ya el descuento aquí tenemos uno el descuento de la letra de cambio está bien aquí hemos practicado ¿verdad? aquí está lo que recibimos todo eso después aquí hemos hecho otro con en dólares oh perfecto también hemos hecho en dólares que bien y ahora hemos hecho con intereses entonces hemos cubierto esencialmente los aspectos referenciales de este manejo contable financiero de documentos por cobrar ¿alguna pregunta? no dice todo está clarísimo nadie bueno ahí sí entonces muy bien hemos terminado este tema de el activo exigible hemos visto cuentas por cobrar desde cómo se registra cómo se tratan los recargos las rebajas hemos visto el proceso de las cuentas por cobrar cuando cobran no cobran la previsión los métodos de previsión etcétera todo lo hemos visto y después hemos aprendido también a preparar estado de cuenta ¿no? aquí está estado de cuenta que eso es muy útil y que pocas veces se les enseña en este pregrado las cuentas por cobrar el procedimiento las previsiones el método de antigüedad y después hemos visto los documentos creo que está cubierto este tema ¿sí o no? sí licenciado gracias muy bien entonces aprovechando que tenemos bastante tiempo voy a habilitar otra hoja ¿ya? ¿están viendo o no están viendo? un hoja en blanco ¿no? sí se ve licenciado kendi por fin habló kendi kendi list buenos días licenciado ¿cómo estás kendi list ahí? ahí no más ¿todo bien? ¿estás bloqueando o no? ¿bloqueando? sí ¿todo bien? estoy bloqueando de salud creo que no hay marcados la cosa está complicando ¿no? a ver tenemos compañía kendi ¿así es? sí dice ¿no? a ver qué lindo está la compañía ¿qué? te lo estamos haciendo la compañía kendi ¿listo? ok esta es una una factura ¿ya? negrita ahí está aquí tenemos el número de la factura 1,2,7,6,3 ya aquí vamos a tener la fecha de Chabamba 2 de octubre 2021 por ejemplo ahí está ¿ya? ¿ya? ¿estoy recordando con esto? contabilidad básica ya señores compañía eh la veiva ¿cómo se escribe la veiva Lidze? ¿sí? U A B larga E Y B A ¿así está bien? sí ¿sí o no? sí, sí Lidze ha despertado la hecha despertar el señor y estaba durmiendo ¿sí? con lo siguiente listo a ver 20 unidades artículo 34 24 aquí está vamos a ver aquí el unitario el total estoy inventando un modelo de factura porque hay tantos modelos ¿no? tantos modelos de facturas hay que uno elige el que el que quiere aquí está a 100 bolivianos total 20 por 100 ahí está listo aquí decimos total ups aquí está más los 2.000 ahí estamos y aquí les voy a dar un dato venta con plazo a 30 días listo ahí está nuestra factura de compañía cliente esto está así listo ahora aquí ¿cuáles van a ser los requisitos en compañía de Bayba Litsi ahí está ojalá traigo aquí no hay problema no hay problema esto después lo voy a poner el nombre cuál va a ser el registro Litsi le estoy recordando la cuenta básica ¿no? ¿qué fecha es? es 2 de octubre ¿no? crédito fiscal 21 ahí está ¿cuál va a ser? compras y crédito fiscal no hay compras compras alguno me ha hecho en el examen compras no hay compras hace 800 años almacén almacenes se utiliza ya no se utiliza compras se han aprendido compras han aprendido mal ya no es eso he visto en los examen que han puesto compras ya no hay compras es almacén listo almacenes nada más almacén de mercaderías ¿qué más? IVA crédito fiscal correcto el IVA ¿quién ha hablado? yo ¿quién es yo? Litsi ¿tu voz también cantas en algún grupo o no? no hay ninguna Litsi ¿pero tienes buena voz? pues no no canto pero puedes cantar incursionar complementariamente al canto ¿no? listo ¿y qué más aquí tenemos? ¿qué más? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿es trascinado? ¿eh? estoy recordando la cuenta básica nada más así es a ver señores señoritas listo ahí está ahora sí están de acuerdo a ver María Fernanda ¿sí? ¿sí? acordate de tu señorita de cuenta básica ¿qué? ¿así te enseñó o no? no no por compra de días crédito ahí está ahí está ¿están de acuerdo? María Fernanda ¿sí has hecho con señorita de cuenta básica? no lo hice ¿por qué no has hecho? ¿cómo has hecho? no hemos hecho qué barbaridad lo que yo quería era que este 2021 no se salga no se cuadra ahora sí está moviendo la celda inadecuada ¿no? ahí está señores a ver repasando avanzando registrar la siguiente la de compra compra mercaderías para que vean que estamos en el caso de compañía de AVEIVA ¿por qué? porque la compañía de AVEIVA ha hecho eso y aquí voy a hacer esto más caso 1 registrar esto ya está bien pero los que vieron en cuenta básica porque algunos docentes sí que sé que les han dado transparencias o les han dicho vayan a vayan a aprender a su casa ¿no? bueno los que han tenido la oportunidad de hacer un poco de contabilidad básica ¿están de acuerdo con este asiento? ¿sí o no? sí licenciado gracias voy a copiar aquí aprovechando todo lo del Excel caso 2 extraño la siguiente factura por compra de mercaderías y todingo igualito aquí 102 ¿ya? solamente aquí esa factura es de compras ¿verdad? sí aquí estoy diciendo y ¿por qué la cuenta por pagar no sería otra cosa como caja? a ver ¿qué dice aquí? ¿dónde está mi cursor? ¿qué dice? venta ah le voy a disculpar ¿ahora sí o no? sí ahora sí ah sí le hice una pregunta ¿por qué en la factura está el 2 de octubre y en registro está el 2 de noviembre? vamos a ver vamos a ver ¿dónde está el noviembre? un ratito 2 de octubre porque me he equivocado pues aquí está 2 de octubre sí 2 de octubre ahora sí rebaje especial por ser son simpáticos 40 entonces va a ser así la factura ¿no? 2.000 sí ¿no? sí y ahora ¿cómo se registra esto? otra vez por eso estoy pidiendo ¿qué? que sin que sin llorar y sin nostalgia se acuerde de su señorita de cuenta básica ¿no? ¿cuál va a ser el asiento? yo nunca he hablado de descuento ah he hablado de desbaja en compras sí entonces ¿cómo sería? aquí falta de baja en compras ¿cuánto? 40 40 por punto 87 ¿no? ¿por qué? porque estos 40 por punto 13 tienen IVA pero el IVA débito fiscal ¿la igualará o no igual a ver la suma o es correcto aquí ahí está igual a ¿no? ahora sí por fin por fin señores por fin ¿estamos de acuerdo o no? es el caso 2 sí licenciado voy a salvar ya a ver a ver quiero verlos aquí pero no sé pues aquí no los veo por ustedes no muestran en cámara ¿no? ¿no ve? no muestran en cámara Fernandita nada ¿no? nada la otra vez la otra vez creo que la vi a María Fernanda estaba en una galería ¿ha sido por una galería María Fernanda el otro día o no? no sé dice ¿no? a ver voy a copiar aquí voy a pegar voy a pegar ahí está caso 3 extra la siguiente factura de compra 20 unidades cada una bolivianos son 18.000 18.000 ¿listo? rebaja especial 358.000 ¿por qué? porque si rebajo 40 bolivianos rebajo un boliviano rebajo 10 bolivianos o rebajo 358.000 el tratamiento es el mismo ¿sí o no? ¿cuál va a ser registro en este caso? ya lo tengo formateado igual o con 360.000 ¿está bien o no? sí si han hecho así señores de este conta básica no han hecho mal han hecho asquerosamente pésimo ups si han hecho así en mi nombre vayan a hablar con sus docentes de básica han hecho asquerosamente pésimo ¿por qué? a ver a ver voy a molestar a los alumnos de ustedes aquí está a ver Inés Sofía ¿me escuchas? sí licenciado habilita tu micrófono vamos a charlar ¿ya? Inés Sofía si tú vas a una tienda vas a la cancha vos ves un jean que te gusta ¿cuánto cuesta esto? 150 ups gracias no, no se vaya señorita no se vaya señorita le voy a bajar 20 bolivianes lleves en 130 no, no, no ya le voy a bajar 30 lleves en 120 tanto que insiste te has comprado en 120 de 150 te has bajado a 120 te has bajado 30 la pregunta es ¿has ganado 30? sí licenciado ¿y por qué no has dicho ¿sabe qué señor? usted quiere vender este jean en 120 ¿por qué no me dice por favor dígame que cuesta mil bolivianos así me se baja 880 igualito yo le pago los 120 pero yo gano más o mejor no, no, no me diga que cuesta mil cuesta dígame que cuesta 10 mil se bájeme 9 mil 880 880 igualito voy a pagar 120 usted va a recibir igualito sus 120 pero yo voy a ganar más ¿has ganado más o no? ¿dónde está lo que has ganado? a ver dígame ustedes cuando van a una tienda a comprar algo les dicen 500 bolivianos no, no, no ya denme 20 bolivianos le voy a rebajar 480 ¿han ganado 480? ¿dónde está lo que han ganado? ¿o les ha costado 20? ¿dónde está lo que han ganado? ¿dónde está lo que han ganado? ¿dónde está lo que han ganado? a ver razones, razones ustedes son ingenieros financieros si un bien a una tienda entra y le dicen ¿cuánto cuesta esto? 500 bolivianos gracias hasta luego no, no, no no se vaya le voy a rebajar 480 págame 20 se lleva ya le paga 20 y compran ¿han ganado 480? ¿o les ha costado 20? a ver dígame ¿han ganado 480? ¿o les ha costado 20? nos ha costado 20 bueno pues es eso todos ustedes tienen que saber ¿qué es el costo? entonces si cuesta 500 se les bajan 480 y pagan 20 si me dicen que han ganado 480 ¿por qué no le dicen al vendedor? por favor dígame que cuesta 100 mil y me se baja 99.980 igualito yo le pago los 20 pero voy a ganar más ¿qué es eso? ¿han ganado? no han ganado nada les han costado 20 ¿sí o no? 20 menos el IVA todavía les ha costado 17 40 entonces si han hecho así fíjense a ver el caso 1 está bien el caso 2 han ganado 40 no mentira han ganado 34 80 ¿por qué han ganado 34 80? porque solamente han comprado porque han ingresado sus bienes a almacenes y han ganado ¿pero cómo? si ni siquiera han vendido y ya están ganando y peor aquí les ha rebajado aquí les ha tomado el pelo el vendedor les ha dicho te estoy rebajando 358 mil vas a pagar 2 mil lo más pero sí en los tres casos las obligaciones 2 mil ahora ¿qué pasa aquí en el registro? porque sus bienes han ingresado a almacenes y han ganado 311 mil ¿es lógico eso? ¿por qué han comprado y han ganado? ¿cómo es Inés Sofía? ¿por qué han comprado y han ganado? ¿por qué han ingresado a almacenes y sus mercaderías y han ganado? pues que les ha costado 2 mil en los tres casos menos el IVA les ha costado 1.740 ¿sí o no? ¿Hola? ¿me escuchan o no? o yo podría haber dicho aquí que cuesta 500 no me diga 360 mil dígame que cuesta 900 mil ya bájeme 888 mil igualito le voy a pagar 2 mil que usted quiere que le pague pero yo voy a ganar más en mi estado de resultados voy a tener más ganancias perdón estúpido ¿y cómo va a tener más ganancias? solamente porque está ingresando al almacén y sus almacenes están sobrevalorados ¿sí o no? ¿se han dado cuenta de la estupidez que han hecho que se presente esta situación si han hecho así? es estúpido ¿no? si dice no se puede aquí están ganando sin vender siquiera una cosa están ganando ¿por qué? porque están ingresando a almacenes no eso no es cierto eso no es financieramente aceptable aquí entonces aquí a ver el registro en los tres casos es este este es ¿por qué? porque está costando 1740 tu IVA es crédito fiscal 260 y aquí es 2000 en todos los casos es 260 fíjate a ver en este último asiento ¿cuánto es el IVA? el IVA débito fiscal es 48 mil 46 mil 800 el IVA débito fiscal ¿cuánto es? 46 mil 540 ¿cuánto es el neto? fíjate menos ahí está 260 y punto en los tres casos el IVA es 260 260 260 ¿por qué? porque al final lo estás comprando en 2000 ¿sí o no? al final estás comprando en 2000 pero ¿qué ha pasado? que estúpidamente disculpen la palabra están ganando aquí ¿qué están ganando? están ganando ingenuidad están ganando 311 mil porque sus bienes han ingresado a las escenas y es lógico ni siquiera han vendido y ya están ganando eso es estúpido ¿sí o no? entonces ¿qué se llama esto financieramente? si hacen esto hay una ganancia no realizada que está alterando tus resultados ¿no? ¿sí o no? entonces aquí les voy a recordar lo que han debido han tenido que ver los registros por la compra de bienes primeramente nos vamos a dedicar esto si bien es necesariamente 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 tienen que ser al costo ahora sí ¿qué es costo? y esto es lo que tienen que saber hasta que se muera es costo aquí costo es el importe que se paga o se reconoce como obligación a pagar pagar menos los conceptos recuperables en Bolivia el concepto recuperable recuperable es el IVA es el IVA crédito fiscal ¿por qué? porque no es costo ¿no? ¿verdad? en la compra los recargos las rebajas se consolidan en el costo es decir se incluye se incluye se incluye se incluye en más o menos según el concepto ¿listo? eso es importantísimo ¿ya? por ejemplo a ver después lo voy a volar a ver esto porque no quiero llenarme de papeles o de apuntes a ver aquí 10 unidades hay que ver cada una cada una a bolivianos 1 total más 10 por 1 10 a ver recargo 1999 aquí tenemos total a pagar 1990 aquí voy a poner para que sea 2000 aquí está ¿o te va a pagar 2000 ¿sí o no? ¿y cómo registramos eso? ¿cómo vamos a registrar esto? entonces eso que me estás diciendo no está mal lo que me has dicho no está mal lo que me has dicho está decepcionantemente pésimo ¿ya? ¿por qué? ¿por qué tú me estás diciendo esto? más 10 por punto 87 17 10 por punto 13 ¿sí o no? ¿qué tú me estás diciendo aquí? recargo en compras ¿cuánto? más 1990 por punto 87 aquí estoy separando el IVA más por punto 13 ¿qué es este? otra vez el IVA estoy separándolo aquí para que veas aquí y cuentas por pagar 2000 ¿me estás diciendo esto? la mercadería me cuesta 870 tengo que pagar un recargo de 1700 pero es estúpido ¿no es estúpido? ¿cuánto está costando? ¿cuánto tienes que pagar? tienes que pagar 2000 menos el IVA crédito fiscal ¿cómo se registra esto? almacén de mercadería es 1740 IVA crédito fiscal 260 cuentas por pagar 2000 y punto ¿por qué? porque en el momento de la compra ¿cuánto te obligas a pagar? 2000 ¿sí o no? es como si te dijera aquí uno y aquí sí te diría 1999 ¿pasas a extraer así? ¿cuánto cuesta tu mercadería? 0.87 y tienes que pagar 2000 no mentira tu mercadería cuesta 1740 ¿por qué? porque tu obligación es 2000 tienes que pagar al final 2000 ¿y qué es el costo? es el 87% de lo que vas a pagar ¿se dan cuenta? si han hecho así no han hecho mal han hecho decepcionado constantemente pésimo ¿de acuerdo Lissi? entonces fíjense claro no 1740 ¿por qué? porque tu obligación es 2000 y de los 2000 ¿lo recuperable cuánto es? es 260 ¿sí o no? lo recuperable es 260 entonces tu costo ¿cuánto es? 1740 en este caso en el otro caso en estos otros casos tu costo es 1740 y punto ¿por qué? porque en todos los casos te obligas a pagar 2000 ¿sí o no? ¿cuál es tu costo entonces? de lo que vas a pagar de lo que te obligas a pagar el 87% es tu costo ¿sí o no? por esa razón si han hecho así en materias anteriores no han hecho mal han hecho asquerosamente pésimo decepcionantemente pésimo ¿por qué? porque fíjense aquí hay una pérdida ya hay una pérdida disminuyendo el costo de la mercadería pero si tienes que pagar 2000 ¿cuánto es tu costo? el 87% de 2000 ¿qué punto? ¿sí o no? ¿está claro ahora sí o no? ¿será que puede hacer el asiento licenciado? ¿qué? para entender un poquito más hacer el asiento ¿pero ya ha hecho? ¿en cuál quieres que haga el asiento? del último pero aquí está el asiento este asiento último ¿cuál debía ser el registro? ¿sí? sí aquí está ese registro debía ser este oiga aquí va a ser más 2000 por punto 87 más 2000 por punto 13 más 2000 por que más 2000 por punto 13 ahí está ese es el registro en los tres casos aquí a ver caso 1 caso 2 caso 3 si quiere en los cuatro casos el registro es este y punto ¿por qué? porque me comprometo a pagar 2000 en los cuatro casos ¿sí o no? entonces ¿cuánto es mi costo? el 87% de lo que me comprometo a pagar pues y punto ¿está claro o no? por eso que aquí que sea aquí que sea recargo que sea sobrecosto que sea aquí que sea aquí que sea rebaja que sea descuento que sea bonificación que sea cariñito del proveedor que sea su yapita lo que sea lo que sea lo que nos interesa es saber cuánto vamos a pagar ¿sí o no? lo que me interesa es saber cuánto voy a pagar o cuánto estoy pagando ¿por qué? porque de lo que voy a pagar de lo que he pagado mi costo es el 87% y punto ¿sí o no? ponle el nombre que quieras aquí recargo después costo adicional penalización por ser feo o lo que sea pero ¿cuánto voy a pagar? voy a pagar 2.000 y si voy a pagar 2.000 ¿cuánto me costo? 1.740 y punto ¿no? ¿ahora está claro o no? ¿Hola? ¿se ha quedado? Sí, Lice ¿puedes? les dije aquí no molestes Lice ay Lice ay Lice ¿por qué eres fregada? a ver les voy a comentar ¿por qué me está molestando Lice ¿eh? perdón Lice está molestando está escribiendo y no me contradigas ¿qué? yo en varios estados financieros la cuenta Lice es la pregunta de Lice hay Lice Lice esta señora te inquietas esta gusanita ¿no? hay Lice la respuesta es decir mi respuesta yo también vi en varios estados financieros la cuenta se baja en compras ¿sí? y fue porque el deudor pagó anticipadamente su obligación y el proveedor le concedió una rebaja concedió una en este caso es una rebaja efectiva ejemplo la deuda de 2000 bolivianos porque los cuatro clases es 2009 ¿no ve? se paga antes del vencimiento antes del vencimiento ¿cuándo habíamos comprado? aquí está 2 de octubre el 14 de octubre antes de un mes octubre y se obtiene rebaja obtiene rebaja es una rebaja efectiva porque de lo que me compromete a pagar voy a pagar menos una rebaja de bolivianos 60 ahora sí ahora sí voy a pagar menos ¿sí o no? ¿cuál va a ser mi registro? aquí está ahora mi registro ¿qué va a ser? va a ser aquí pegar aquí 14 de octubre antes del mes estoy haciendo estoy pagando ¿qué estoy eliminando? estoy eliminando mis cuentas mi pasivo cuentas por pagar ¿cuánto era mi pasivo? ¿cuánto era el pasivo? ¿qué es el primer asiento que vale? 2000 elimino esos 2000 fíjense aquí ups aquí más los 2000 que tenía como pasivo aquí está los 2000 ¿qué ha pasado? ahora de bancos voy a pagar ¿cuánto? voy a pagar más los 2000 menos 60 que me están rebajando voy a pagar solamente 1940 ¿sí o no? ¿y por qué? porque ahora sí tengo una rebaja efectiva rebaja en compras ¿cuánto? más 60 por punto 87 mi rebaja efectiva es 5220 ¿por qué? porque aquí tengo ahora sí el IVA débito fiscal ¿por qué pregunta? ah pero has preguntado bien ¿no ves? más 60 por punto 13 ahí está entonces ahora sí sumo debe sumo a la vez 2000 entonces ¿qué pasa? que ¿por qué ha visto Litsi rebaja en compras en los balances? ¿por qué ha sucedido esto? ¿sí o no? ha sucedido eso señores señoritas ¿qué ha pasado? que después de haber reconocido el costo verdadero se han presentado hechos subsiguientes y listo por algo deuda con rebaja de bolivianos 60 ¿cómo que no hay rebajas en compras? hay pues rebajas en compras pero 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 ¿cuándo? ¿ya está Litsi clara tu pregunta o no? sí Litsi me está totalmente claro gracias por preguntarle ahora sí si ustedes han visto en estados financieros en estados de resultados la cuenta se baja en compras hay pues obviamente hay ¿sí o no? pero ¿por qué se ha originado esto? ¿por qué antes de hacer los pagos ha habido ¿qué cosa? una concesión una situación favorable para el deudor pero en estos otros casos simplemente es un anuncio es un anuncio publicitario del vendedor ¿por qué? porque a nosotros cuando compramos en el primer momento nos interesa saber qué es el costo ¿qué me pongan aquí? a ver ¿qué me pongan aquí? ¿sabes qué? cada unidad cuesta ¿ah? a 230.000 cada unidad cuesta 230.000 pero ¿qué le voy a hacer? mire son 4.600.000 ya le voy a bajar 4.598.000 voy a pagar voy a pagar 2.000 voy a pagar 2.000 ¿pero qué ha pasado? que he ganado más he ganado ya 4.000.000 si ni siquiera he vendido uno por el hecho de que esté entrando al almacén y ya estoy ganando mentira mentira lo que pasa es que me está costando en todos los casos 2.000 bolivianos y mi asiento es es este ahora ¿se entendió? ¿sí o no? ¿y en eso fue así? sí licenciado si han aprendido así si han aprendido así en la en en básica ya saben no han aprendido no han aprendido mal han aprendido decepcionantemente pésimo ¿por qué? porque no saben qué es el costo ¿sí o no? ¿ok? ¿por qué? ¿por qué? porque en vez de pagar 2.000 está pagando 1.940 ahora sí después de haberse conocido la obligación de 2.000 si solo paga 1.940 ¿está ganando o está perdiendo? a ver no te entiendo ¿debías 2.000? ¿sí o no? en todos los casos ¿debías 2.000? ¿sí o no? ¿debías 2.000? y tienes que pagar en un mes estás pagando antes y porque pagas antes te dices les bajas 60 entonces ¿cuánto sale de bancos? ¿salen los 2.000? menos 60 sale 1.940 ¿sí o no? ¿y qué ha pasado con los 60? ¿que los 60? sí es decir es una rebaja en compras por su 87% y el 13% es el IVA si sumas los 2 te va a dar los 60 ¿sí o no? ¿ahora está claro o no? muy bien eso es entonces ya saben ustedes dice una pregunta dice entonces mi obligación a pagar sería 1.940 ¿no ve? ya no 2.000 porque no estás bajando no 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 tu obligación a pagar es 2.000 tu obligación a pagar en los 4 casos es 2.000 cuentas por pagar en los 4 casos es 2.000 tu obligación de pagar es 2.000 ¿sí o no? y depende ahora de los hechos posteriores te puedes bajar 10 bolivianos te puedes bajar 20 bolivianos o si pagas atrasado te va a decir era 2.000 que me tenías que pagar en un mes ahora ya ha pasado un mes y medio ahora me vamos a pagar 2.040 entonces pero son hechos posteriores ¿sí o no? en este ejemplo porque Litsi dijo que había visto la cuenta se baja en compras en barrios financieros les he dicho sí yo también he visto pero ¿por qué se origina? porque pagas menos que tu obligación reconocida si debes 2.000 y pagas solamente 1.940 ¿ganas o pierdes? a ver piensa ¿cómo es Jimena Laura? no gano ni pierdo ni eso solo estaría pagando menos no pues si deberías 2.000 y solamente estás pagando 1.000 estás pagando 1.940 entonces estoy ganando 60 eso pues eso es eso te estoy diciendo ah ay ya listo ay ya se ven dice gracias eso es claro porque tu obligación reconocida en los 3 casos ha sido 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 y punto ¿sí o no? entonces eso ha sido a ver un ratito ups ¿cómo es María Fernanda? si has aprendido así ya sabes ¿qué ha pasado? sí sí ya sabes que ha pasado ¿no? ahora le estoy pasando todo lo que hemos visto porque ha hecho alguna modificación en cuentas por cobrar y después en la siguiente clase lo voy a eliminar nomás ¿ya? ahí está todo lo que hemos avanzado hoy día ¿están viendo? sí ha llegado ya hace pasar señores señoritas ¿y? el día lunes continuamos ¿ya? ¿preguntas? yo tenía preguntas sobre el examen licenciado dime ¿sobre cuánto está calificando los ejercicios? ya me recuerdo tengo tantas materias que no sé ¿cuántas pregunto serán? dos dos cincuenta cincuenta sí yo he hecho un ejercicio bien pero me he puesto menos sí todos han hecho bien no pero puede revisar comparar con otros de mis compañeros licenciado ya sabía eso de compararse siempre es así ya voy a revisar Genelis ¿qué apellido? Muriel Jaro ok escríbeme el whatsapp para que se viese ya ya licenciado listo muy bien sí 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 hasta lunes chau chau